buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro canal como podéis ver tenemos la tan ansiada novedad de nsr para este año como son los nuevos fórmula 1 2022 como así han nombrado fórmula 22 como podéis ver ya os enseño las tripas del coche directamente no nos vamos a andar con rodeos al igual que los fórmula 1 86 89 sigue montando el king 21 evo 3 que tiene muy buena patada y muy buen agarre magnético en la pista como podéis comprobar han retrasado el eje con respecto a la posición original del motor con respecto a otras bancadas de la misma marca me refiero y han metido un piñón alargando el eje del motor para conseguir el ataque del del eje trasero el concepto básicamente es el mismo que el que ya vimos en sus fórmulas 1 de 86 89 vale una cuna que se puede fijar bien entre tres o cinco tornillos la misma ya que ya utilizaban acuerdo mismo motor y misma relación eje corona novedades aparte de la estética evidentemente que ya hablamos de que son coches similares a la estética de los fórmulas 1 actuales de acuerdo se agradece que el ladrón trasero es de goma con lo cual si sufrimos alguna salida o demás esto para romperse va a ser muy difícil podemos comprobar que los neumáticos traseros son diferentes a los del 86 89 siendo estos un poquitín más bajos de perfil de acuerdo pero eh parece que tienen un mismo tipo de composición y esperemos que agarre en pista después eh daremos unas vueltas tal como está ahora mismo de serie en la pista y después le intentaremos mejorar un poquitín eh siempre eh con lo que trae el coche de serie vale eh conociendo NSR seguramente pues eh podamos eh encontrarnos con un coche que va desde el principio bien vale es decir que según sacamos de caja va a funcionar a las mil maravillas y no nos va a resultar eh extraño de llevar de acuerdo como podéis ver por la estética del halo los alerones delanteros grandes los flaps de acuerdo una pasada eh a continuación pues vamos a a destripar un poquitín a quitar la carrocería a quitar el imán y nos lo llevaríamos a pista bien como podéis comprobar una vez abierto el coche podemos observar siempre vamos a compararlo con su modelo clásico 86 79 eh que el chasis pues es mucho más ancho vale y mucho más largo de eje guía vale lo que os comentaba antes como podéis comprobar el piñón el prolongador que tiene para hacer mucho más largo eh este coche de eje a guía eh como siendo habitual en la marca debajo de esta pieza está el imán el cual quitaremos de acuerdo a continuación y el coche engrana a las mil maravillas carrocería muy ligera la verdad de acuerdo como como podéis comprobar es muy larga como os comenté la deón trasero se agradece que sea de goma y es muy ligerita la verdad de acuerdo a continuación pues vamos a quitarle el imán para eh llevarlo a pista y poder disfrutar de sus quehaceres de acuerdo ya quité el imán vamos a quitar esta pestañita que no me gusta y la dejamos ya preparado para la pista la primera para que vamos a hacer con él en pista es con él totalmente de serie de acuerdo nos vamos a la pista chicos vamos a la pista Ya estamos de vuelta después de haber rodado un rato con él en pista y probar las tres pequeñas modificaciones ajustes que le hemos hecho como podéis ver el coche tiene muy buena pinta tiene una seguridad en el morro en la guía excelente el neumático me gusta mucho la verdad es menos siliconado que los que trae su profesor de los fórmula 1 86 89 diferencias como podéis observar en la bancada de acuerdo no trae clásico cojinente sino que los trae de un solo labio vuelvo a resaltar la prolongación del piñón que han sacado para poder meter el motor dentro de la carrocería y comentaros que en las pruebas no se ha hecho ningún ajuste en el eje delantero está suelto completamente y el material que se ha usado es el que trae el propio coche de acuerdo además dentro de la caja en una pequeña bolsita nos trae diferentes tornillos para poder realizar los ajustes de la altura del eje delantero así como la altura de la bigotera y verdaderamente un coche que nos va a hacer pasar grandes ratos vale realizando para mi gusto monomarcas y que nos va a hacer disfrutar de la fórmula 1 actual de acuerdo espero que os haya gustado comentaros también que ya están disponibles en la tienda los recambios de todo el coche tanto piezas de la carrocería como chasis y cunas en diferentes durezas los neumáticos las llantas acuerdos con las air system igual que en el anterior como veis el neumático no tiene nada que ver con el fórmula 1 86 89 es más goma que siliconado y la verdad que me ha encantado como funcionan en las vueltas que le hemos dado al coche hasta aquí el pequeño análisis de la novedad más esperada de nsr para mi gusto a la fecha daros las gracias por visualizar este vídeo y si estáis interesados en cualquier producto que habéis visto lo tenéis disponible en nuestra web www.evotexshop.com muchas gracias